¡Suscríbete! 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 Así que ya saben, si gustan un temita, vengan a la cabina y con muchísimo gusto, nos vamos a complacer. Vámonos rápidamente con la música bachata, hoy para toda la gente que nos acompaña. ¡Vamos a hablar! ¡Dice así! Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar. Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno. ¡Vamos a sacar a bailar a todas las venas guapas que nos acompañan hoy en esa noche! ¡Dice! ¿Quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. ¡Dedicada para todas ustedes! ¡Mujeres hermosas, lindas, guapas! ¡Qué haríamos que guste! ¡Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno! ¡Vamos a bailar! 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 Nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Nuestro futuro en un segundo Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no basta para ver Esas palabras me arrepieron el corazón ingrata Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo ¿Quién es ese culen que me robó tu corazón? ¿Quién es el culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto? Que la arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso De que mis sentimientos hoy estén de luto Que la arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Ay pinche cupido Porque eres así conmigo Eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Échale! Cuando sientes ganas de satisfacerte Llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexy nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz De todas maneras ni me quieren De todas maneras ni me quieren Fines de semana Esta noche La feria habla Dímelo que te No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame He estado pensando mucho Cuando dices que tú me amas No puedo ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien para el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Y así merengue se baila Y así merengue se baila Y así merengue Tú buscas sexy nada Ya va a terminar Tú me amo pero tú De amar bien no eres capaz Sonido doble Un cachito para que no digas que soy culey No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame He estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puedo ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien para el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexy nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Tu me No te amo pero tú Oh no te amo pero tú No te amo pero tú No te amo pero tú Hoy para todas las parejitas enamoradas, que nos acompaña. ¡Eh! 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 ¡Ago dice el tema! ¡Eh! 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 ¡Eh!